familia de youtube miren les traigo la receta es son unas galletitas muy sabrosas y son son como para el estilo quiro porque son de almendra pero son deliciosas también verdad para uno son bajas en carbohidratos y pues son muy ricas miren todas estas recetas que les estoy dando para la dieta quiro más después se las voy a hacer normales para que igual tengan la versión normal mire vamos a ver que necesitamos vamos a necesitar dos tazas y media de harina de almendra dos cucharaditas de leche es una cucharadita de royal una cucharadita de anís el anís puede ser esencia o en grano pero a mí lo prefiero más en grano una cucharadita de ralladura de limón que miren aquí pues ya saben que lo corto con el pelapapa y luego ya nada más lo pico muy suavecito mira queda mejor y no va lo blanquito que es amargoso una cucharadita de canela en polvo son 250 gramos de mantequilla tres cuartos de azúcar sustituto dos huevos y aparte vamos a necesitar igual sustituto de azúcar para escarchar las pero aparte media taza bueno pues vamos a empezar a hacerlas separamos los huevos de la de la clara y lo vamos a reservar y aparte las yemas aquí en lo que va todos los ingredientes secos los vamos a juntar vamos a juntar el royal el anís la canela en polvo y la ralladura de limón y aquí pues vamos a a integrar muy bien mire integramos muy bien y reservamos un poquito y en un bol vamos a poner la mantequilla que son 250 grados igual igual pueden ustedes si gustan hacerlo con manteca de cerdo pero yo estoy usando mantequilla también es permitido la manteca de cerdo mire y aquí se va a poner la mantequilla con el azúcar vamos a poner el azúcar ya tenía yo a muy este blandita la mantequilla vamos a incorporar muy bien aquí ponemos las las dos yemas y las dos cucharaditas de leche esta la vamos a reservar por si nos hace un poquito al ponerle la harina nos hace falta un poquito más de más flexible la masita pues le vamos a poder poner un poquito más de leche miren así bien integradas las yemas y le vamos poniendo poco a poco la harina para que se integre bien bien integradito todo esto siempre que tengan paciencia para que se integre muy bien toda la harina con la grasa que es la mantequilla porque luego queda miren como ahorita todo lo que queda dentro del del batidor le vamos a poner el resto ahorita aquí le ponemos muy bien a integrar todo 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 y ya que no se pueda aquí ya lo podemos hacer con la mano miren ahorita lo hacemos con la mano integramos todo para que nos quede una pastita ya quedó la pastita miren quedó muy bonita y aquí vamos a poner el azúcar el azúcar la vamos a poner y aquí las claras de huevo las vamos a espumiar algo esto realmente un poquito y ahorita les voy a decir como como hacemos las galletitas ok miren vamos a agarrar una porción la porción que ustedes quieran verdad y la hacemos así en forma de un molotito miren como alargadita y luego ya la metemos en la clara que nada más espumió tantito la metemos así la sacamos y le ponemos azúcar encima miren así la cantidad que ustedes quieran y las acomodamos las tenemos que poner separaditas una de la otra porque tienden a a esponjar un poquito volvemos a agarrar una cantidad miren me va quedando una grande una chica pero no importa miren le ponemos la clara de huevo y le ponemos azúcar miren así y las ponemos aquí bueno déjenme terminar y ahorita les digo cuántas me salen ya terminé de hacerlas miren así deben de quedar escarchaditas con la clara de huevo y el azúcar y el azúcar que se le pone arriba me salieron 19 vamos a meterlas al horno a 350 por de 15 a 18 minutos ahorita que salgan les digo cuánto tiempo hicieron ya salieron del horno miren nada más que están bien calientes pero miren hicieron 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 18 minutos miren qué ricas nada más que aquí creen que están bien calientes y quedan muy suavecitas ustedes chequenle si las hacen por primera vez y ven que les gusta así pues háganle si no le pueden poner media taza de de harina de harina de almendras un poquito más para que les queden como con más fuerza pero miren pero a mí me gustan así nada más que están calientes y entre más van enfriando mejor agarran consistencia bueno familia pues muchísimas gracias por ver mis recetas un video más espero que les guste y que las hagan gracias por verlos y pues que Dios me los bendiga Dios con ustedes hasta luego